El municipio de San Agustín Tlaciaca se prepara para la fiesta patronal de San Isidro Labrador, que se realizará los días 12, 15, 18 y 19 de mayo en la comunidad El Campanario. Como parte de esta celebración, se llevará a cabo el pedimiento de lluvias en la montaña, esencial para las buenas cosechas. Las y los habitantes se unen en una plegaria y muestran su orgullo por la identidad del pueblo, explicó Argelia Gómez Jiménez, presidenta del comité organizador. Añadió que esta festividad ancestral fortalece el vínculo de la comunidad con sus raíces culturales. Durante el evento se llevarán a cabo actividades en las que se podrá degustar de su gastronomía local, llena de sabores auténticos, así como también de sus bebidas tradicionales como el pulque, expuso. Habrá oportunidad de admirar la destreza de los charros y la belleza de sus caballos. Además, las y los visitantes disfrutarán de música en vivo interpretada por bandas locales. Asimismo, en las ceremonias religiosas, en honor a San Isidro Labrador, se ofrecerá un momento de reflexión, de agradecimiento para las y los presentes. Desde danzas folclóricas hasta torneos deportivos, habrá una variedad de actividades culturales y deportivas para personas de todas las edades. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.